Y tenemos, bueno, varias funciones. Las chicas también hacen gimnasia, como verás ahí que se hace boxeo. Se hace taller de porcelana fría para tener salida laboral. Acá tenemos el merendero. ¿Y al comedor cuántos chicos vienen? ¿Cuántas familias vienen? Y al comedor vienen 150 familias. Eso fue un termómetro debido a la crisis. Nosotros era merienda, el apoyo escolar, las mujeres, los jóvenes que ver cómo hacíamos para contener y sostener. Y nos damos cuenta de que también tenían hambre, que ya solamente se tomaban 5 tazas de té. Entonces si se toman 5 tazas de té es porque no están comiendo en la casa. Son diferentes grupos que se van armando diferentes mujeres que vienen. Y bueno, y ahí vos al tomar mate y qué sé yo, vas viendo la que le gusta más la cocina, la que le gusta más el merendero y la que le gusta más darle las clases de apoyo escolar, la que habla de género. Entonces vos tenés ahí tomando mate, mateando, charlando, te das cuenta la que es más eficaz. Para que diferentes tareas. Esto es ampliación de apellu también. Estas son también las mujeres que ayudan y colaboran con la mejora del barrio. Acá está Marcela, que es el comodín de género. Está en el merendero, está en el comedor. Es la que toma asistencia, es la que ayuda. Faltan más compañeras. Es Keila. Keila acompaña a su mami en todo. Bueno, yo soy Abigail, soy hija de Sandra. He estado viendo todo el proceso de este centro comunitario, también del centro vecinal. He estado dándole mi apoyo a ella y dándole siempre para adelante, ayudándole en lo que puedo y en lo que se puede con mis hermanos también. Somos todos militantes, somos todos, nos gusta ayudar a la gente. Y ella es Daniela, Daniela Vázquez, que nos ayuda y nos acompaña en la parte del centro vecinal. Que también es importante porque nos falta la luz, la cloaca se desborda, nos falta el asfalto. Ustedes verán que nos falta, nos falta. Somos privados, decimos nosotros en chistes. Y somos privados de todo. Y somos privados de todo.